¡Nafa! ¿Qué te pasa? Por lo menos deberías de tener tantito de respeto hacia mí que soy tu esposa Escúchame bien, que sea la última vez que me pones una mano encima y que me hablas así ¿Me escuchaste? Y además, ¿qué tanto te traes, hombre? Pues te acabo de ver que le estabas coqueteando a esa muchacha descaradamente y encima, enfrente de mí No te da tantita vergüenza De lo único que me avergüenza es que me vienen aquí contigo Mira, tanto estuviste molestando para que te sacara a pasear Y mira cómo vienes vestida, a la que le debería de dar vergüenza es a ti ¿Pero qué tiene de malo cómo vengo vestida? Si yo me arreglé fue precisamente para ti, que no te gustó Además, no me cambies el tema, ¿por qué le estabas coqueteando a esa muchacha? ¿Lo dices en serio? Claro que no me gusta cómo vienes vestida Te ves horrible, mírate ese vestido todo viejo y feo Además, tu cabello hasta queda asco, Amelia Ni siquiera vienes maquillada y das asco Y si la volteé a ver a ella es porque es mejor que tú, porque ella sí es hermosa Mírate cómo vienes vestida, es todo tu culpa No, Nafa, no es justo que me eches a mí la culpa de eso Si lo único que yo he hecho es estar contigo y atenderte No sabes cómo me duele todo lo que me estás diciendo Si yo me arreglé con mucha ilusión para ti Claro que sí te puedo culpar, porque mira, ya estoy harto Maldita sea la hora en que me llegué a casar con alguien como tú No sé en qué estaba pensando, Amelia No puedo creer lo que me estás diciendo Y sabes qué, mira, ya es suficiente Ya tengo aguantándote todos los días como esposa Para que me venga a firmar un chiquito de celos Ya me amargaste el día Así que ya me voy y te vas a quedar aquí sola ¿Me vas a dejar aquí sola? Sí, efectivamente Me voy a ir con mis amigos a divertirme Ahí te vas en camión, en taxi, caminando con lo que tú quieras Adiós Mujer, ya llegué Vengo muy cansada del trabajo y traigo muchísima hambre ¡Amelia! ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué estás echada sin hacer nada? Amor, perdóname Es que estoy muy cansada Tuve un día muy pesado Y cuando terminé los quehaceres Pues me quedé dormida sin querer Pero no te preocupes Ahorita te voy a preparar algo rico Y vas a ver que va a estar bien rápido ¿Cómo que todavía no tienes lista la comida? Es el culo contigo, Amelia Me la paso trabajando todo el día Y lo único que tienes que hacer Es para cuando yo venga a tener la comida lista Y para eso eres buena Amor, perdóname Pues me voy desocupando Como te estoy diciendo Yo también estoy muy cansada Tuve un día muy pesado Y pues con todas las cosas que tuve que hacer Se me hizo un poquito tarde Pero te prometo que me voy a administrar Muy bien los tiempos Para que siempre Tenerte la comida lista Para cuando tú llegues Un día muy pesado Por favor, Amelia No me hagas reír Solamente te la pasas Inventando pretextos Para estar aquí de floja Óyeme, no Si mantener la casa limpia Tampoco es cualquier cosa Son muchas las cosas Las que tengo que hacer Lavar, trapear, barrer El porche Lavar ropa Hacer las comidas Lo creas o no Ser ama de casa También es como un trabajo Uy, pobrecita No sabía que para ti Era demasiado limpiar un poco Y tener la comida lista Denle unas vacaciones Para que se relaje En cambio Yo sí me la paso Trabajando todo el día Y soy el único Que aporta ingresos En esta casa Y no se me hace justo Que tú solamente Te la pases Renegando y quejándote Es cierto, amor Tienes razón Yo lo único que quisiera Es que me comprendieras Un poquito Pero te prometo Que esa va a ser La primera Y la última vez Que nos pasa algo Como esto, ok Y como te dije Te voy a preparar Algo rico Pero ya no te enojes Ya no quiero Seguir peleando contigo Pues no me provoques Te recuerdo Que tú tienes la culpa De todos los problemas Que se causan En esta casa Así que apúrale Y ve y haz la comida ¿Qué esperas? ¡Córrele! ¿Y por qué me miras así o qué? Perdón, amor Es que me quedé pensando mucho En lo que dijiste hace rato Y... ¿Y? ¡Habla, carajo! Amelia, ya sabes Que no me gusta Que andes con esas cosas De que no hablas claro Perdón, amor Mira Eso fue el trabajo Yo sé que para ti Es muy difícil Hacerte cargo De todos los gastos Y también los gastos De la casa Entonces Pensé que yo Tal vez podría Pues... A ver, a ver, a ver Déjame ver si entendí O sea, me estás diciendo Que yo soy un inútil Y no te cumplo como hombre No, amor Claro que no No, es que no me dejas Terminar de decirte Mira, lo que te quería decir Es que yo también puedo trabajar Y así sustentaríamos mejor Los gastos Mira Ay, tú sabes Que a mí me encantaría trabajar Y pues tengo Mi carrera de diseño De modas Y pues nada Nada me haría más feliz Que pues poder Es en serio O sea Tú trabajando Pues no entiendo De qué te estás burlando Si lo que te estoy diciendo Es muy en serio A mí me serviría muchísimo Como mujer Me ayudaría a distraerme A sentirme útil No nada más Estar aquí como una esclava Del hogar Y también Para sentirme productiva Y aligerarte De la cara económica Déjate de tonterías Amelia O a ver ¿En qué vas a trabajar? Si ni siquiera sirves Para mantener el hogar O estar bonita O arreglada para mí ¿Qué no hace rato Te estabas quejando De lo difícil Que era tu vida? Mejor preocúpate Por atenderme Como esposa Pues no sé De qué estás hablando Si yo siempre Te tengo todo listo Nafa Además Yo sí me arreglo Para ti No es mi culpa Que a ti no te guste Y el único momento En el que estoy Desarreglada Es cuando voy a limpiar Porque así lo hago Más cómoda No se me hace justo Que no me quieras Dejar trabajar Y nada más Me quieras tener Aquí en la casa Encerrada Sí, sí Mira La verdad es que No me importa Todo lo que me estás diciendo Ya te dije Que te quites de esa cabeza Todas esas ideas Tontas que tienes Porque el que manda aquí Soy yo por ser hombre Y tu esposo Aunque te guste o no Yo soy superior a ti Y punto Te vas a tener Que aguantar Amelia Amor Por favor Dame una oportunidad Déjame demostrarte Que yo puedo Con todo eso Nada más Tengo que administrarme Los tiempos Y nada más Te prometo Que no vas a tener Ninguna queja de mí Yo solo quiero Ejercer mi carrera Y hacer lo que me gusta Que no Y es mi última palabra Fin de la discusión Y que te quede muy claro No me vuelvas a retar Porque si no Me vas a conocer De verdad Amelia ¿Escuchaste? Mira Ya me amargaste Toda la comida Eres una inútil Hola mi amor ¿Cómo te fue? No puedo creerlo ¿Qué significa esto Amelia? ¿Qué te pusiste? Bueno Pues como últimamente Hemos estado discutiendo Mucho por mi físico Y por los quehaceres Pues te quise demostrar Que no tienen por qué Ser un problema Y me apuré a limpiar Y me apuré a limpiar Para estar espectacular Para ti Así que Te gusta Esto solamente demuestra Lo tonta E inútil que eres Y no Claro que no me gusta ¿A qué no te has visto En un espejo? Te miras Súper ridícula ¿Y qué es ese maquillaje? Por Dios Qué horror Amelia Quítate eso Inmediatamente Que pareces una payasa ¿Sí? Y déjate de idioteses Y mejor Sírveme de comer Porque tengo mucha hambre Ay amigas Estoy súper feliz Porque después de tanto tiempo Por fin Podimos reunirnos Aunque sea tomar un cafecito Pero pues Ya nos hacía falta ¿No? Ay ya sé amiga Pero pues es que La vida de adulto Ya es muy diferente A cuando estábamos En la universidad Son muchísimas más Responsabilidades Ahora con el trabajo Ya no me queda tiempo De hacer casi nada Pero lo bueno Es que estoy haciendo Lo que más me gusta Es el trabajo De mis sueños Me encanta verte tan feliz Me da muchísimo gusto Por ti A mí también Me está yendo Súper bien Justamente hoy Me ascendieron en el trabajo Felicidades Ay Salina Qué gran noticia ¿Y tú qué onda Amelia? Eras la más emocionada Por terminar la universidad Y trabajar en la boutique De tus sueños Además de sacarle provecho A ese enorme talento Que tienes Siempre hemos admirado Tu pasión y entrega Ay sí Yo hasta ya quiero casarme Para que me diseñes Mi vestido de novia Pues Qué les puedo decir La verdad es que Esa ya no es mi prioridad Ahora pues Mi esposo Se encarga del trabajo Y yo de atenderlo a él Y a la casa Y pues Esa es mi felicidad ahora Qué triste y decepcionante Escucharte decir eso De las tres Eras la más soñadora La que más ganas tenía De salir adelante E independizarse Ahora solo vives Para complacer a tu marido Eso no está bien Amelia Sí eh Deberías hacer algo al respecto No se me hace para nada Justo de que Porque Nafa no quiera Estés desperdiciando tu talento Pues no sé de qué hablan Porque Nafa Es un gran esposo Él nada más Se preocupa por mí Y si él no quiere Que yo haga algo Pues lo tengo que respetar Porque pues Él es el hombre de la casa Yo tuve mucha suerte De encontrar a alguien Como Nafa Y estoy segura De que jamás Voy a encontrar a alguien Mejor que él Ay amiga Es que no puede ser Vas de mal en peor Desde que te casaste No has hecho otra cosa Más que ser una esclava Del hogar Ni siquiera tienes Decisión propia A ver dime ¿Quién es él? Para prohibirte cosas Nosotras somos tus amigas Te conocemos perfectamente Y no puedes mentirnos Mírate Ha apagado Completamente tu luz Nafa no es un buen hombre Para ti Amelia ¿Y ustedes qué van a saber Si ni siquiera están casadas? Les voy a pedir por favor Que respeten mi matrimonio Y que no se metan en cosas Que no les incumben Uy amiga Yo solo quería aconsejarte No es para que lo tomes De esa manera Pero bueno Tendrás razón Es muy tu vida Y puedes hacer con ella Lo que quieras Exacto Es mi vida Y solo yo sé lo que hago Y por qué lo hago ¿Saben qué? Ya me tengo que ir Nos vemos Adiós Pobrecita ¿Cómo se nota Que con Nafa No es para nada feliz? No hay que tomarnos personal Nada de lo que dijo Seguramente no fue su intención ¿Y tú qué onda Amelia? Eras la más emocionada Por terminar la universidad Y trabajar en la boutique De tus sueños Además de sacarle provecho A ese enorme talento Que tienes Siempre hemos admirado Tu pasión Y entrega De tus sueños No me lo puedo creer Te atreviste a desobedecerme Y seguir con tu tonta idea De querer volver a trabajar Entiéndelo De una maldita vez En ningún trabajo Vas a hacer las cosas bien Porque no sirves para nada Eso no es verdad Yo sí creo que soy muy buena En esto Nada más déjame intentarlo Y te voy a demostrar Que soy muy capaz Tú no tienes talento Eres una inservible Y te dije Amelia Que si me volvías A desobedecer Me ibas a conocer Así que ¿Cómo le hago Para que entiendas De que esto no es para ti Y que tu único deber Es que me pongas Atención a mí Y en la casa? No ¿Pero qué haces? ¿Por qué haces eso? Tú eres una basura Igual que todos Estos pedazos de papeles No vales nada Y jamás vas a ser buena Para esto ¿Me escuchaste? Y espero que me tenga Servida la cena Ayuta inútil Mis amigas tienen razón Yo no me merezco tantos maltratos Y humillaciones Yo valgo mucho Tengo que terminar con esta situación De una vez por todas Gafa ¿Y ahora qué quieres Amelia? Quiero el divorcio ¿Qué? Lo que escuchaste Quiero el maldito divorcio Porque no soporto Ni un minuto más Al lado de un imbécil Como tú ¿Estás loca? Déjate de tonterías Y mejor tráeme la cena Porque tengo mucha hambre No No pienso hacer Absolutamente nada Por ti En lo que me resta de vida Y no es ninguna tontería Porque estoy decidida A separarme de ti Me di cuenta Que tú realmente No me amabas Y que solamente querías A una esclava del hogar Que te sirviera Pero esto se acabó Te largas ahora mismo De mi casa Si no quieres que llame A la policía Y te denuncie Para que ellos mismos Te saquen de aquí A ver amor Tranquilízate ¿sí? Vamos a tomar asiento Y hablamos tranquilamente No No tenemos nada De qué hablar Nafa Gracias a Dios Me di cuenta De la clase de patán Que eres Y si soporté Tantos maltratos Y humillaciones Fue porque yo realmente Sí te amaba Y estaba tan cegada Que no me daba cuenta De todo el daño Que me estabas haciendo Poco a poco Fui perdiendo mi brillo Y tú te encargaste De que yo jamás Pudiera ser una mujer Exitosa Sabías muy bien Que lo que yo más quería Era ejercer En mi carrera Y jamás te importó Pero como te digo Eso se acabó Porque ya no te soporto Ni un segundo más No puedo creer Que quieras el divorcio Solo por un simple trabajo Pero escúchame bien Tú nunca vas a llegar A ser nadie Porque eres una inútil Y una buena para nada Estoy seguro Que nunca vas a encontrar Alguien mejor que yo No es solo por eso Esto solamente me ayudó A abrir los ojos Pero en realidad Yo debí haber tomado Esta decisión Hace muchos años Y estás muy equivocado Porque yo no necesito Un imbécil como tú A mi lado Porque yo valgo mucho Soy inteligente Soy talentosa Y sé que puedo salir Adelante sola Y ser muy feliz Haciendo lo que me gusta En cambio tú Pues mejor Preocúpate por ti Porque yo estoy segura Que sin mí No sabrás qué hacer Porque aquí el único imbécil Eres tú Así que lárgate Ahora mismo de mi casa ¡Largo! Así que después de ese día Me enfoqué en salir adelante Sola En disfrutar mi vida Y ser feliz Afortunadamente logré Todas mis metas Y la vida se encargó De darle su merecido A cada uno Nunca permitas Que tu pareja Te haga sentir Que no vales nada Que jamás podrás Salir adelante sin él O que tú jamás Podrás ser una mujer exitosa Porque escúchame bien Las mujeres valemos Más de lo que te puedas imaginar Y somos capaces De conseguir cualquier cosa Que nos propongamos Dile no al maltrato Y a las humillaciones Tú eres la única Que puede hacer el cambio Que deseas ver en tu vida Hola amigos Yo soy Elsa Soto Y yo soy Oscar Quevedo Y los invitamos A que se suscriban A nuestro canal de YouTube Y que activen La campanita de notificaciones También no olviden Compartirnos en sus grupos De Whatsapp Y todas sus redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!